Bienvenidos al canal de N2Ryan. Yo soy Hanna y en este vídeo responderemos a la pregunta que nos han hecho en estos días varias personas de por qué al tirar el muñeco voodoo del guía a la lava no aparece el muro carnoso. La única razón por la que al tirar el muñeco a la lava del inframundo no aparece el muro se debe a que el guía está muerto y aún no ha vuelto a ninguno de nuestros pueblos. Recordad que las únicas dos condiciones para invocar al muro son que el guía esté vivo y que al lanzar el muñeco a la lava ésta sea lava del inframundo ya que no sirve si es un lago de otro lugar. Ahora bien si nuestro guía está muerto y queremos que vuelva tan sólo deberemos tener una casa habitable disponible para él. Para crear una casa habitable ésta debe contar con mínimo 32 bloques de espacio en su interior. Un ejemplo sencillo es el siguiente. Hacemos un rectángulo con 10 bloques de ancho y 6 de alto. Agregamos un banco de trabajo, paredes en el fondo, una silla y ahora podemos colocar una puerta y una antorcha. ¡Listo! Podemos comprobarlo con el menú de hogares con el símbolo de interrogación. La puerta también la podemos reemplazar por plataformas, pero con puertas es más seguro para nuestros NPC. Os recomendamos hacer una casa un poco más grande si no queréis estar contando los bloques. También podemos crear casas un poco más raras, pero no es necesario complicarse. Tampoco hay que hacer las casas enormes ya que éstas no contarán como viviendas válidas. Una vez tengamos hecha nuestra vivienda debemos asegurarnos que no la ocupe otro NPC sino deberemos hacer otra. Mientras esté libre nuestra vivienda el guía podrá llegar al pueblo durante cualquier hora del día. Después de eso podremos intentar invocar al muro nuevamente. Una forma de asignar viviendas a los NPC para que siempre aparezcan allí después de morir es asignarlas manualmente mediante el menú de viviendas, pero debemos hacerlos con los NPC vivos. Recordad que si fallamos en el intento de derrotar la muralla deberemos esperar que el NPC vuelva. Por ahora eso es todo. Esperamos que os haya servido y si tenéis más preguntas no dudéis en dejárnoslas en los comentarios. Suscribiros si todavía no lo habéis hecho y darnos un like que nos ayuda mucho. ¡Hasta el próximo vídeo!